La navegación de incógnito lo único que hace es que ciertas cosas no te las guardan. Pero da igual el historial y todo lo demás. El historial no, el historial no lo guarda. Mientras está abierta la sesión, sigue estando... Ya, es que yo te... La navegación de incógnito no te protege de nada. Es que a mí me contaron que por ejemplo, tú estás buscando viajes, un viaje de 20 a 30, y en función de las veces que entres te dan unos precios a otros. Por ejemplo, mira Blanca, lo miro yo, y como te... Vale, y que si navegas el incógnito, no guardan como que has entrado a mirarlo. Sí. ¿Eso es verdad? Sí, no hay historial. Sí guarda, sí. ¿Se guarda? Lo puede guardar, pero teóricamente no lo guarda. En teoría no, pero en la práctica sí. Teóricamente no debería guardarlo. O sea, teóricamente no se guarda y Google es inteligente y aunque lo guarde, no lo vas a notar que lo guarda. Ah, pues lo puede guardar, pero no sigas viendo las técnicas de descripción. Pero para buscar un viaje, igual te interesa que guarde tu historial, porque en el fondo tú quieres que sepan que estás interesado en las islas... Ya, pero cuando dicen que llevas mucho tiempo buscando algo, al final no te baja el precio. Si entra del 21 nuevo le baja más. Eso es, a mí me han contado que cuando ya me preguntas por tercera vez por el mismo viaje, que te dan otros precios porque te ven interesada. ¿Es así? Puede serlo, puede serlo. O sea, te dan perfecto. Hay estrategias interesadas. Sí, sí. O sea, no hay que pensar que van a ser ni maléficos ni benéficos. O igual a mí, como soy rumbo viernes, hago correr por ahí el bulo de que si lo haces de esta manera, entonces prefiero que lo hagas de modo incógnito, ¿para qué? O sea, perjudicar a mi competencia y que vengas a buscar los míos porque yo estoy mejor posicionado que los otros. Esto es una guerra. Esto es una guerra, pero es una guerra como antes de marketing, una guerra comercial. ¿Estáis viendo esto? Sí, sí. Esto es un correo electrónico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Os suena de algo en la salve? Bien, la certeza de la salve es una marca de aquí, aunque no esté fábrica de aquí, ahora sí han puesto la fábrica de aquí y además utilizan unas de las técnicas de marketing más avanzadas que se están utilizando en estos momentos aquí. De hecho, los expertos que están por detrás vienen del mundo del marketing desde atrás y normalmente suelen ser los que se sitúan a este lado y cuentan sus experiencias.